¿Cuáles son los paralelos, las diferencias son pocos y las diferencias son pocos? Pero me imagino que cualquier persona que le pregunte por la Córdoba de antes del cordobazo, ir a Córdoba de ahora, hay un cambio muy grande en el país, ha cambiado el mundo, América Latina, nuestro país y cada provincia también cambió, el Chaco era un sitio, yo lo recuerdo como un sitio muy tranquilo, muy amable, y hoy Resistencia ya es una gran ciudad, entre Resistencia y Corrientes estamos hablando de casi 800, 900 mil habitantes, ya es un gran conglomerado urbano, humano, lleno de contradicciones y demás, y bueno, y estas cosas significan que el pueblo que uno vivió en la infancia, aquella Resistencia que era un pueblito chiquito donde lo conocíamos todos, hoy es una gran ciudad, así que, esto plantea una serie de cambios en términos culturales, políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Así que, bueno, uno va creciendo, uno no es la misma persona que era cuando chico, siendo que al mismo tiempo en muchas cosas somos los mismos, y bueno, hay que adaptarse de alguna manera, ¿no? Yo soy de los que cree que la vida ha mejorado, que el mundo tecnológico nos ayuda, está de nuestro lado, y que las cosas que van faltando son aquellas cosas que, bueno, que quedarán para la nostalgia, ¿no? A mí no me gustan los desarrollos inmobiliarios que destruyen la historia edilicia de ninguna ciudad, pero entiendo que al mismo tiempo, hoy las ciudades son mucho más prácticas que antes, es decir, cuando yo era chico no existía el aire acondicionado, no existían los celulares, no existía internet, y hoy existe todo eso, y está en nuestro servicio, y uno tiene que ir adaptándose, creo que esta plasticidad del ser humano es parte del crecimiento, y es bueno, ¿no? Así que hay que vivir con las contradicciones. ¿Cómo fue tu niñez? Una niñez muy linda en un sentido, porque era una niñez de barrio, yo vivía en una casa humilde, lo que era la clase media-media o baja, mi papá trabajaba en una panadería, mi mamá era maestra, quiero decir, y el mueble grande que había en el único ambiente, que era cocina, comedor y todo eso, era una biblioteca, un libro. Así que yo me hice muy lector desde muy chico, y me gustaba mucho jugar en la calle, subir a los árboles, las cosas que hacíamos los chicos, a la época jugábamos a la bolita, cambiábamos figuritas, jugábamos al fútbol, nos íbamos a pescar una laguna que estaba muy cerca de mi casa, hoy ya son todos desarrollos urbanísticos, pero yo tenía un par de lagunas a cinco cuadras de mi casa, entonces ir a pescar ahí era un placer, así que, bueno, fue una niñez muy bucólica, muy provinciana, de andar mucho en bicicleta, la siesta, esas cosas, así que nunca fui un chico demasiado estudioso, siempre estaba ahí en el medio, en el promedio, hice como la gran mayoría de nosotros, nuestra generación, la primaria, la secundaria, en la escuela pública, fui el primero de mi familia que completó la secundaria, que llegó a la universidad, una familia bastante humilde por el lado de mi viejo y de mi abuelo, así que, yo hoy puedo mirar para ti, creo que fue una buena niñez, y me cariñé mucho con mi terruño, de hecho yo me fui del Chaco, tuve fuera del Chaco casi 22 años, en el exilio, y los años que viví en Buenos Aires, anduve dando vueltas y demás, y por eso decidí volver también, creo. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a ser el Mempo Giardinelli, escritor, periodista, ensayista, poeta? Creo que nunca, todavía no me cuento, en realidad yo soy un tipo que trabaja, yo trabajo mucho. Bueno, pero en algún momento el click se produce. No, en ese sentido, Ricardo, nunca, yo nunca quise ser escritor, un día me di cuenta que lo era, nunca me propuse, yo estudié abogacía, y me equivoqué mucho en la vida, como cualquiera, en realidad yo no es que me propuse un orte y dije, voy a ir ahí, lo logré, en realidad no, sigo trabajando mucho, por ahí tengo un cierto reconocimiento, es verdad, y demás, pero si yo no la busco en casa no se come, yo tengo que trabajar todos los días, trabajo yo, trabajamos en mi casa mucho, el trabajo del escritor es un trabajo bastante ingrato, el del periodista también, vos lo sabés, uno tiene muchas satisfacciones, pero también tiene muchas insatisfacciones, y quiero decir, si la pregunta es cuándo me di cuenta, no sé cuándo me di cuenta, todavía no me di cuenta, sigo haciéndolo, me encantaría poder colgar los botines, retirarme, tener una buena jubilación, e irme a vivir, que se no sea el Caribe o a alguna cosa en Brasil, pero bueno, no puedo hacer. Es decir, todos los días es un día de iniciativa, de protagonismo, y además ahí entra a jugar algo que tiene que ver, supongo, con mi carácter, yo soy un tipo muy calentón, muy de que siempre estoy con, tengo muchas ideas que no puedo, no me alcanza el tiempo, no me da el físico ya para hacer todo lo que se me ocurre, pero me gusta embarcarme en muchas cosas, tengo proyectos literarios, periodísticos, siempre tengo algún ensayo dando vueltas, tengo una fundación, tengo viajes, tengo que dar conferencias, escribo artículos, es decir, siempre estoy muy culo inquieto todo el tiempo, esa es la verdad. ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Cuál fue el motivo? Un libro de por medio. Un libro de por medio en el 76, después del golpe, porque mi primera novela fue prohibida en un contexto de la editorial que se llamaba Editorial Lozada, y esa novela mía con muchas otras, de muchos otros autores, no fue solo mi caso, con las piras que se hicieron, bueno, esto me produjo mucho miedo, yo supongo que uno se exiliaba por miedo a no contarlo, y creo que realmente de haberme quedado no lo hubiera contado, fue una salida difícil, traumática, dolorosa, al mismo tiempo, uno siempre ya te queda, creo que a todos los que volvimos del exilio, siempre te quedó esa sensación de que, bueno, de alguna manera uno zafó, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso y muy discreto también en el relato de la historia propia, porque uno puede contarla, pero la historia heroica es de los que no pudieron contarla. ¿Regresás con el gobierno de Alfonsín? Yo regresé, claro, volví después de diciembre del 82, volví ya en el 84, como muchísima gente que en ese entonces volvíamos llenos de entusiasmo, de alguna manera los años de exilio, ocho, casi nueve años, fueron una especie de constante preparación para el regreso. Un tiempo uno no sabía que se iba a hacer posible, después empezó a ser posible, y la verdad es que para mí fue como para muchos, ¿no? Incluso muchos amigos, gente de acá de Córdoba, que éramos un montón, estábamos muy unidos en lo que era la Comisión Argentina de Solidaridad. Yo fui parte de la directiva durante bastante tiempo, y bueno, todos sabíamos que sobre todo a partir de la guerra de Malvinas, la perspectiva estaba... Algunos incluso hicieron viajes exploratorios, y bueno, después ya empezó a volver casi el malón, ¿no? Algunos no les fue bien con el tiempo, tuvieron que volver, todos tenemos amigos en México, en España, además. Yo nunca me arrepentí de haber vuelto, creo que fue una decisión acertada, y bueno, acá estoy, ya llevo veintipico de años, así que... ¿Militaste el radicalismo? No, vengo de una familia radical, pero no milité, digamos que cuando era muy pibe, en mi familia había muchos radicales, y quien era mi, digamos, mi papá biológico murió cuando era muy chico, así que tuve una especie de segundo padre, que era un hombre que yo quería mucho y demás, y que de alguna manera, y que era un radical, de eso era balvinista, muy amigo de Bicho León, Bicho León era de la familia, fue mi padrino, así que... Uno de los patriarcas del radicalismo del Chaco. Claro, yo no fui un militante, nunca me afilié, pero estaba con ellos, los acompañaba a los 10, 12, 13 años, 14 años, iba a todos los actos, estaba... Toda la mística radical fue parte de mi crianza y de mi vida. Llegás en el 83 con toda la esperanza de la apertura democrática, con un Alfonsín que seducía prácticamente a toda la juventud, al mundo, a Latinoamérica... ¿Te sentiste frustrado después? Bueno, con Alfonsín creo que a muchos nos ha pasado.